El desbordamiento del río Monga, en el que se produjo viviendas afectadas por este desbordamiento y evacuaciones que se están dando en ese lugar. Pero que sea el subteniente del Cuerpo de Bomberos, Rolando Ruiz, que nos den más detalles. Zabá Colón, Zabá Colón, siguen sufriendo nuestros compatriotas. Buenos días, subteniente. Muy buenos días, oyentes y televidentes de HCH. Sí, efectivamente, estamos el día de hoy haciendo lo que son inspecciones en la comunidad de Alemitas, en el departamento de Lloro, una aldea que solamente la separa a lo que es el río Monga, el departamento de Lloro, solo un río, el río Monga separa al departamento de Colón. Y estamos haciendo las inspecciones respectivas en lo que son las zonas afectadas. Tenemos alrededor de 30 viviendas, pues, inundadas. Esto debido a la oferta de lluvias y a un desbordamiento que se dio en la parte alta, lo que es el río Monga. Bueno, la gente está accediendo, hay lugares ahí. ¿Cuáles son los lugares donde han albergado las personas? Bueno, buenos días, de nuevo. Bien, hasta ahorita las personas que están siendo afectadas por este desbordamiento no aceptaron ser evacuadas. Seguro esperan las autoridades municipales, ya que solo estuvimos de miembros del Cuerpo de Bomberos, pues, en el auxilio de las mismas y, pues, los que están con el agua dentro de sus viviendas no aceptaron ser ahorita evacuados. Hay algunos que sí, ya evacuaron por fin solos, que están en casas vecinas de algunas amistades. Entonces, ahorita, pues, tenemos la ventaja y la gracia de Dios que ha dejado de llover. Por lo tanto, el nivel de las aguas está bajando bastante, está secando y es una de las ventajas que tiene este río Monga que crece en el momento que está la lluvia y una hora después de que calma la lluvia, este río comienza ya a secar. Es una de las buenas ventajas que son inundaciones momentáneas. Tenemos lo que es la comunidad de Lomitas y la comunidad de la 4 de enero, siempre en el departamento de Lloro. El nivel del río Aguán aún se mantiene en su normalidad, no representa ninguna amenaza ahorita para las zonas vulnerables, por lo que nosotros estamos permanentemente monitoreos en los diferentes ríos y ríos de la ciudad y, pues, solamente tenemos esta amenaza en lo que es, estas dos comunidades aquí cercanas a la ciudad de Sabá, en el departamento de Colón, pues, aún no sabemos si hay alguien en la zona allá de Tocuva, verdad, zona afectada, pero así, en el departamento de Lloro sí estamos con este problema ahorita. Muchísimas gracias, subteniente Rolando Ruiz. Gracias por la información.